¿En qué trata este importante? En el municipio de Llopal y pues esto beneficiará a más de 150 mil personas, es la fase 1 para poder hacer las obras de urbanismo que ya están avanzadas, que hoy tuvimos la oportunidad de mostrárselas a todos mediante un video, un render muy bien elaborado donde pues hay unas partes donde se puede hacer deporte, unas partes para la recreación, unas partes para compartir en familia, para la cultura, para todos los aspectos que se tienen que ver en el ámbito social y que van a cambiar la historia y que van a perder la vida. Permitir ese desarrollo turístico, esa reactivación económica y ver a Casanare y al municipio de Llopal ya con otros ojos desde el resto del país y el resto del mundo. Lo que está pasando hoy es histórico y lo que está pasando hoy pues es gracias a ese esfuerzo y a ese trabajo permanente que hace el señor gobernador, el ingeniero Salomón, estando en Bogotá, haciendo toda la gestión con el presidente de la república, con los ministros, con el director de la unidad nacional de gestión del riesgo, con los congresistas. Y eso se ve materializado acá en resultados y hoy pues en la firma de este convenio tan importante. Ingeniero, ¿en tiempos cómo está el cronograma? Los tiempos es claro, el convenio tiene una duración de 15 meses a partir de su perfeccionamiento y pues ya de ahí en adelante empieza todo el proyecto. Esperamos que ya próximamente empecemos etapa precontractual y podamos tener acá en esta vista pues ya esas máquinas haciendo esos trabajos tan importantes para el municipio. Esta sería solamente la fase 1. La fase 2 es el urbanismo. Fase 1, 40.200 millones. Fase 2, 46.000 millones de pesos. Y la fase 3, cerca de 90.000 millones de pesos que ya sería el telesférico que comunicaría, atravesaría el río Cravo Sur y comunicaría, perdón, comunicaría la montaña hacia el sector de Buenavista Alta. Y pues generaría en Casanare todo un escenario turístico muy atractivo para el país y para el mundo. ¿De dónde a dónde cubren esos 2.2 kilómetros? Los 2.2 kilómetros están desde el sector del Parque La Iguana, más específicamente hacia el sector de la Universidad Santo Tomás y van bordeando toda la costa derecha del río Cravo Sur. Pasan por el sector del Pajonal, el Hospital Antiguo y continúan hacia el sector de Minuto 90 para terminar en la urbanización El Paraíso. ¿Técnicamente cuáles son los trabajos que se van a adelantar en esos 2.2 kilómetros? Básicamente nosotros lo que tenemos es un recubrimiento con Geotestil 3000, donde nosotros vamos a hacer unos rellenos de acuerdo a la topografía existente en el proyecto. Luego de esto vamos a hacer unos enrocados en algunos puntos con una inclinación 2 a 1 y en otros 1.5 a 1. Esto pues digamos que varía de acuerdo al sector, de acuerdo a los diseños, pero lo importante es que en algunos sectores vamos a tener una terraza de cerca de 30 metros y en otra aproximadamente 12 metros, que es hacia este sector donde hoy estamos haciendo esta reunión y esta firma del convenio. Y lo que va a permitir es la movilidad, va a garantizar ciclorrutas, va a garantizar escenarios deportivos, cuerpos de agua, plazoletas de comidas, va a garantizar escenarios culturales. Digamos que viene muy completo y también por supuesto la estación que sería del telesférico que atravesaría la montaña y que conectaría por fin con el Cerro de Buenavista Alta y lo que dinamizaría mucho la economía del departamento y específicamente del municipio de Llopal. Lo ha dicho usted, esta es la primera fase, ¿cómo se viene articulando para las otras dos? Lo que estamos haciendo y lo que dijo el doctor Eduardo José González y que digamos que lo resaltó es que no hemos empezado la primera fase, ya hoy solamente se firmó el convenio, pero ya está casi que terminado los diseños de la siguiente fase, que es la fase 2, que es todo el urbanismo. Entonces se está trabajando de manera articulada desde la gobernación de Casonare, que va a ser quien lo va a financiar, el señor gobernador, de acuerdo a lo que ha visionado del municipio de Llopal y del departamento, pero siempre en un trabajo articulado con el municipio de Llopal, siempre aceptando las propuestas y mejorando cada día más en las necesidades de trabajo, digamos que para anuar esfuerzos, que llegue una obra muy bonita, muy funcional, muy bien hecha y que pues sea el desarrollo del departamento, aparte de todo lo que les estoy comentando, la generación de empleo pues que va a significar esta obra.